El saxofón, la trompeta y la flauta traversa llegaron al Instituto Nuestra Señora de la Asunción para divertir y generar a través del arte y la música nuevas oportunidades en niños y jóvenes del barrio Andresanín. Mi nombre es Jessica Yulé Montaño. Mi nombre es Valeria Escobar. Mi nombre es Juan Miguel Colo. Mi nombre es María Camila Ramírez y estoy colegiando desde el Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Nosotros aprendemos mandarín, italiano, francés y latín. Latín lo aprendemos en grado sexto y mandarín, italiano y francés lo aprendemos en grado séptimo hasta décimo y once. Después de los egresados, conocemos egresados que han, bueno en el caso del francés, han obtenido la oportunidad de ir a Francia. Sí hay como una gran variedad de egresados que han tenido la oportunidad de visitar otros países. Nos encontramos en el Salón de Arte o el Salón de Bellas Artes. Para construir este lugar el profesor a cada estudiante le pidió un ladrillo. Entonces al reunir los ladrillos se fueron construyendo poco a poco y así se fue construyendo el Salón de Arte. Además de la cerámica y lo que sería Arte en sí, enseña la historia de los antepasados de arte. Por ejemplo Picasso, Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli. Parece muy importante el arte porque nos enseña a como escribir nuestra vida pintando y nos libera muchas emociones. A veces solamente ven la dirección y hay otras veces donde van a las casas y ven si en serio necesitan una ayuda económica en el colegio. Los libros no los obsequia el padre. Algunos libros son nuevos, pero hay personas de que no toman conciencia que la norma es que no podemos rayar los libros. Aquí estoy aprendiendo música para tener un mejor futuro y ser una gran basterista. Nosotros tenemos como objetivo impactar la vida de los muchachos positivamente y ponerlos en un contexto de oportunidades. Porque más adelante con la música podrían acceder a becas, podrían acceder a sus estudios superiores o si quieren continuar con su estudio de música también lo podrían hacer. Las presentaciones en las que hemos estado han sido en la asamblea del colegio. También hemos ido a Chipichape, a un festival llamado Allazgo. También hemos ido a la Fuerza Aérea. A mí me gustan los conciertos porque la gente puede como ver el proyecto que está haciendo el padre y puede luego darle gracias porque puede ver cómo está buscando a los niños para que tengan un mejor futuro. Pues yo me siento privilegiada de estar en este colegio porque en este colegio podemos aprender cosas de colegios de extractos 5 y 6 y no pagar tanto. En este colegio nosotros nos enseñan a cómo aprender a recibir oportunidades. Entonces la música puede que por ejemplo hay niños en este momento en la calle mientras que nosotros estamos haciendo algo productivo. ¡Gracias!